Gente, vamos a ver el giro inesperado que ha dado el posible fichaje de Haaland por el Barcelona. Veremos qué es lo que ha dicho el representante de Adeyemi, también sobre su posible fichaje por el Club Cule y un nuevo anuncio del Barcelona que no gusta nada en el mundo del fútbol. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y como siempre vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del posible fichaje de Haaland por el Barcelona. Según informó el periodista José Álvarez en el chiringuito de jugones de la Mega, Mino Rayola le ha comentado a Joan Laporta que la prioridad de Erling Haaland es fichar por el Barcelona y ser la estrella del nuevo proyecto del club. Una noticia que podría decidir el futuro de uno de los culebrones más importantes de los últimos años. En horas de la tarde, el presidente del FC Barcelona se reunió en Turín con el agente de futbolistas para charlar de muchas cosas. Ambos mantienen una amistad de hace muchos años. Uno de los temas fue Erling Haaland, quien se irá del Borussia Dortmund en verano debido a que se activa la supuesta cláusula que le facilita su salida y fija su precio en 75 millones de euros. La conversación fue bastante positiva para ambas partes. Rayola le confesó a Laporta que la intención de su jugador era fichar por el conjunto azulgrana en el próximo mercado de fichajes y al mismo tiempo el presidente le pidió que le transmitiera al jugador que esperara al Barcelona que está trabajando para poder costear su fichaje en el mercado de verano. Un movimiento que cambiará de manera radical. Un proyecto que sigue en las ruinas. La situación es complicada. La información de José Álvarez confirma que la opción de ir al Camp Nou es la que más gusta a la estrella noruega pese a que tiene ofertas de clubes como Manchester City, Manchester United, Bayern de Múnich, Real Madrid y Paris Saint-Germain. Por otro lado, Nike le habría ofrecido al club que costearía el fichaje de Haaland el próximo verano un movimiento astuto de la marca debido a que podría vestir a su principal estrella con la elástica de un club que también viste. Todo parece indicar, por las informaciones que trascienden, es que el movimiento se puede cerrar aunque el Barcelona necesitará vender jugadores para poder hacer lo posible. Tanto gran noticia para el Barcelona. La decisión de futuro de Haaland habrá que ver si el club culé es capaz de conseguir el dinero para ficharle. Vamos a hablar ahora de una noticia triste y es el posible anuncio de retirada del Kun Agüero. El Barcelona anunció este martes que el miércoles tendrá lugar un acto en el Camp Nou a las 12 horas en el que participarán Sergio Kun Agüero y Joan Laporta. Previsiblemente el argentino anunciará en él que dejará el fútbol profesional de forma inmediata. Su retirada ya había sido objeto de debate hace unas semanas, justo después de que Gerard Romero anunciara en Twitch que era inminente y el club azulgrana la iba a anunciar en cuestión de días. Aunque no llegó la confirmación en ese momento y sí varios desmentidos por parte del club, finalmente parece que el Kun no podrá seguir jugando profesionalmente a un deporte al que le ha dedicado más de dos décadas. Emilio Pérez de Rozas, reputado periodista de la información azulgrana, adelantó este lunes que el miércoles iba a tener lugar el acto de despedida del Kun y a tenor de lo publicado por el Barcelona. Parece que no andaba muy equivocado. Sergio Agüero llegó este mismo verano al Barcelona, pero tardó en entrar en la dinámica del club por diversos problemas físicos. Una vez recuperado, cuando ya estaba empezando a entrar en la dinámica de Ronald Koeman, el argentino sufrió un grave contratiempo en la disputa del Barcelona a la vez. El delantero tuvo que dejar el campo tras notar que le faltaba el aire y se le diagnosticó una arritmia de la que los servicios médicos le estaban tratando. Finalmente parece que esta afección cardíaca no le permitirá seguir jugando de forma profesional. Y el jugador y el club lo anunciarán este miércoles dejará al Barcelona tras anotar un solo gol, el último como profesional en el Clásico ante el Real Madrid. Y es que aquí podéis ver el anuncio del Barcelona en Twitter en el que dice Este miércoles a las 12 horas se celebrará en el Camp Nou la comparecencia del Kun Agüero para explicar su futuro. El acto contará con la participación de Joan Laporta, presidente del Barcelona y del jugador del primer equipo. Vamos a hablar de Karima de Yemi y es que se aleja del FC Barcelona. Una de las perlas a seguir con detenimiento en el mundo del fútbol a nivel europeo. Esa de Yemi, el delantero de apenas 19 años, se está saliendo en el Salzburgo y grandes clubes le están siguiendo la pista. El Barcelona es uno de ellos y el propio futbolista lo admitió en la gala del Golden Boy. Al atacante germano le dieron el Golden Boy Web, un reconocimiento menor que el premio principal. A pesar de todo, el agente del futbolista, nada más terminar la gala, dejó bastante claro que su representado no se marchará al Barça. Lo dijo así. Hace unos días dimos un no definitivo a la propuesta por a de Yemi. Ya no es una opción. Lo mejor para él es un club alemán. A nosotros nos hicieron una propuesta, pero al Salzburgo nunca llegaron a presentarle nada. En dos o tres años veremos qué puede pasar. Así lo añadió el representante. Esta respuesta lo que hace es afianzar la posición del Borussia, el gran favorito, para hacerse con el futbolista. De hecho, en Alemania ya hablan de un acuerdo entre ambas partes. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Benfica por Samuel Umtiti. A pesar de no tener apenas minutos de juego en el Barcelona, Samuel Umtiti sigue teniendo de forma totalmente incomprensible cierto cartel entre varios equipos del fútbol europeo, siendo especialmente el Benfica, el club que más ha insistido en la llegada del central francés, algo que podría producirse a lo largo del próximo mercado invernal de fichajes, en el que el equipo portugués volverá a la carga para intentarlo después de hacerlo sin éxito durante el pasado verano. Según desvela en el día de hoy Mundo Deportivo, la dirección deportiva del Benfica considera que Umtiti puede ser un fichaje fundamental para la defensa del conjunto que dirige Jorge Jesús, teniendo en Lisboa la oportunidad de intentar recuperar de una vez por todas el mejor rendimiento posible a sus 28 años después de sufrir una serie de lesiones que le han impedido tener cierta regularidad en el Camp Nou. Después de decidir forzar para disputar con Francia el Mundial de Rusia 2018, la salida de Umtiti sería bien recibida por todo el mundo en el Barcelona, ya que el futbolista francés es uno de los que más cobra en estos momentos, teniendo por tanto el conjunto azulgrana la oportunidad de deshacerse de los servicios de un futbolista que llegó en el verano de 2016 a cambio de 25 millones de euros y que desde entonces tan solo ha disputado 133 partidos en los que ha conseguido dos goles y una asistencia, siendo uno de los peores fichajes en la historia reciente del Barcelona. Por tanto, esta es la última hora del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!